Si quieres te doy las disculpas, no me llevo yo nada a la tumba Si me tengo que llevar algo, elegiré los momentos que me gustan No los que me frustran, tú que coño busca, un zombie que tatuca Que te saques de esta tierra para olvidar los problemas que te pasan aquí Y a ver si allí resuelven tus teoremas No quiero tus disculpas, quiero que pongas un poco de ti para que Quites de ti la culpa que tienes encima Más bien no calculas lo que puede calcular en ti la vida Más, como insecticida te mueres a veces por decir estupideces En el mar sobran peces, coño, estoy harto de esas heces Siempre es lo mismo, puras estupideces Más bien la vida ya no sobra, pero creo que no hay nada que lo esconda Si estamos buscando algo más elástico Hay peces que están llenos de plástico dentro de esas sombras Falta más vida, falta más vida, un animal que nada olvida La memoria es para todos y por eso de todos modos yo lo tengo desde arriba No tengo memoria, estoy enfermo de Alzheimer Y espero que eso a mí no me cueste Recordar lo bueno y olvidar lo malo Soy un experimento como si fuera el Dexter Salí de un laboratorio y eso es obvio Pero luché para tener algo propio No copiarme del resto, yo no copio Yo los aplasto protozo, prototipo, microscopio No lograr el Alzheimer, eso es valorar Si no estás enfermo, pa' que dices que lo estás Eso es muy bueno y no lo puedes afrontar La vida es más cruda de lo que tú llamas realidad Tienes que abrir los ojos y abrir tu frontera Porque todo cambia y también cambia la jera Y mi manera, nunca, siempre como yo hasta la tumba Y que sepas que mis valores no se derrumban No se derrumban, siempre en boom-bap Cojo curvas, pero ninguna está a mi manera Yo creo que nunca frena Y por eso todo lo que hago es porque nunca se me entrena Me estresa la mente Creo que las cosas diferentes son las que siempre me llegan Pero entonces yo siempre cojo todas esas fronteras Y las pongo a mi manera para que nadie las quepa Tiempo Tiempo Ok, jurado ¿Quién era uno? Habla de tres, dos, uno Ah, pero, ¿habla de tres, dos, uno? Ok, se lo va a costo Ok, pues a darle ocho por ocho las tres lecciones Bueno, eh DJ Tigre, ¿cambias? Yo creo, eh A DJ Tigre Ocho por ocho Sí A tres Ya mañana harán mil formatos nuevos Formatos locos mañana y de todo, ¿no? Ya veremos qué se hace, eso no se puede predecir No soy Dios, mucho menos quien está aquí Para existir, primero hay que darle alto de presencia A no desaparecer y luego no existir Es que nadie lo entiende, nadie me comprende Solo simplemente si no atiende Que te cuesta Lo que tú quieres que te cueste Si no te despiertas porque vas a criticar a este A decir eso te quedas en tu casa Existir no te quieres, simplemente pasa Pasa Como un porrito en la terraza Es algo común Que todos los días pasa Pasa por tus ojos tantas cosas Que no te quedas con lo importante Solo con las peligrosas Tal vez Por el miedo, por el ego, no lo sé Se llama vida Adivínate a saber La estoy adivinando Vuelvo a la escena del crimen Para ver lo que sucede Y a esas putas que se exhiben Claro que yo quiero avanzar Y pelear de lo bueno Pero hay una mano que lo impide Tú no la tienes Y por eso puedes decirlo Pero primero hay que ser yo Para contarlo y vivirlo Si tú no sabes a quién tienes enfrente Cómo tienes los huevos de llegar y desmentirlo Hay una mano que lo impide Y eso tú lo aseguras La mano que te lo impide Simple, se llama duda Duda, siempre duda Por eso no puedes Simplemente hace que tu mente se subleve Y no llegue a tu objetivo Para eso no has sido Para luchar a contracorriente Aun cuando creo que no estoy vivo Coño, siempre pongo alma No sabes lo que es rap Si nunca has estado en calma No sé lo que es el rap Pero sí sé lo que es la vida Sé cuando se complica Tan solo respira hondo Siente que todo el mundo se te acaba Imagínate que esa sensación Se convierte en trastorno Pues lo ves más que crudo No tengo necesidad de venir aquí Para hacerme chulo Lo que yo escribo me lo guardo Porque al final no quiero Que lo escuchen necios y pocos nulos No sé lo que es un trastorno Si en un trastorno yo vivo No sé lo que es un trastorno Por un trastorno yo escribo Coño Y será igual que me trabe al decirlo Porque sé que de verdad Con esto yo me inspiro Coño Te lo repito Pa' que lo sientas como yo Pa' que veas que no es una broma Sale desde el corazón Siempre Eso es lo que me define Ser como soy Y no dejarme llevar por malas mentes Tiempo Buena batallita hermano A la de 3, 2, 1 Réplica 4, 4, 4 hermano Venga No vale réplica Acabarlo ya Venga DJ Tigre hermano Estamos escuchando la batalla de los jurados y río P Tenedle duro capítulo 100 mil al final Baseball 1, 2, 1 6 tram 4, 2, 1 7, 2, 1 1, 1, 2, 1 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 2 de esperar, todo llegará, no quiero yo tentar al azar, aunque la existencia como tú dices se basa en ella, la mía se basa en llegar y dejar huellas, tentar al azar o tentar a la suerte, tentar a la inseguridad es tentar a la muerte, coño, te lo aseguro y eso lo muerde el mismo anzuelo, siempre, 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 no es extraño, ten cuidado si te pego un baño, tentar al azar es tentar a la suerte y no hace falta que lo digas, lo comprendí con 18 años, pero no lo estás comprendiendo, no me des un baño, me quito la suciedad escribiendo, si, y pensando, entreteniendo, al que me escuche lo mío está comprendiendo pero lo que tú plasmas es algo tuyo y si lo mencionas en una batalla pues ya lo estás prostituyendo, si lo estás prostituyendo hermano, porque estás captando la opinión del resto estoy prostituyendo, ante eso tú detentes, lo estoy prostituyendo o más bien abriendo mentes, piénsalo, ese sentimiento secuestre, no vas a ser preso de este, preso de este pues tampoco quiero serlo, ten cuidado con lo que te estoy diciendo, ni cuenta te estás dando, no es cuestión de no sacarlo, sino de saber cuándo sacarlo, cuéntate estás dando, las cuentas se te fueron en el momento que estabas calculando, verdad acabas tú pero hoy no hace falta más, porque ya te lo expliqué simplemente con claridad, lo has explicado sin ni siquiera terminar, eso dice mucho de ti, de tu poca personalidad, estás dejando la batalla por hecha, sin pensar en el futuro lo que puede pasar tiempo, ahora sí, una más, una menos, de igual, ok, ahora la de 3, 2, 1, se la lleva después, ok, la final ya de una, sí pero ahora sí, no lo haces, entonces, sí, 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 sí. Gracias.